¿Cómo se estudia el diseño industrial y voy en primer semestre? ¿Cómo se estudia el diseño industrial y voy en primer semestre? Estudié diseño industrial y voy en primer semestre. Lo que más me ha gustado es lo que ofrecen en cuanto a tecnología y por qué la elegí, porque me encanta lo de producción musical. La escogí de verdad porque me gusta mucho la publicidad, me gusta llegar a la gente de muchas maneras, y me gusta muchísimo llegar a la gente de todas las maneras posibles. Pues lo que más me gusta es como la innovación que tiene mi carrera, como el por qué la elegí, el pensul en sí parece muy llamativo el de esta universidad. Yo venía haciendo otro semestre de diseño industrial en otra universidad, pero me motivó más que todo como la forma que la universidad da ciertas materias y sencillamente cómo ha impactado en el área que pienso llevarlo a cabo. Porque pienso que es una de las mejores opciones que hay en Colombia, pues sobre todo en Bogotá, ¿no? Y que se acomoda de pronto a lo que estoy buscando. Porque no fue muy repentino. Me llegó un correo en Politur y pues me puse a averiguar. Pues ya estaba buscando, no sabía qué, me iba a ir a Medellín. Pero pues vine acá, me mostraron las instalaciones y me matriculé como a los dos días antes de entrar. Me parece una excelente universidad, como las edificaciones y todo me parecen muy bien. Los profesores, estudiantes y también todo en general. Me ha gustado mucho, pues me gusta mucho el ambiente y la gente en sí. La verdad no sabía dónde estudiar, llegué acá un día nomás y primero me encantó el campus que tiene. Es súper lindo, súper despejado y la verdad las materias que veo me encantan. Siento que puedo sacar todas las habilidades que tengo. Me ha parecido algo muy chévere y algo muy diferente. De hecho vengo de otra universidad bastante convencional y siento que es una universidad que me brinda cosas muy diferentes, que me brinda materias que realmente me motivan en mi carrera y en mi aprendizaje. Porque es una universidad muy completa. Aparte de que en el área de diseño dispone de un muy buen taller, tiene muy buenas referencias de profesores a pesar de que la carrera es relativamente joven a comparación de otras universidades y relación calidad-precio es muy buena. Me parece muy chévere por el campo abierto porque respiramos aire fresco y porque tú puedes estar donde sea muy cómodamente. Y respecto al estudio me parece que es una forma diferente de enseñarnos, un enfoque pues divertido, diferente, muy chévere. Pues me gusta el tema de los espacios abiertos, de poder estar en paz en la naturaleza, hacer trabajo. No sé, me parece como un lugar muy tranquilo, como tiene un área muy social también. Asimismo es como no el típico universidad que uno va a encontrar, que es cuatro paredes sin cerrarse, sino un ambiente mucho más social. La materia de procesos de comunicación me encanta, porque tengo la posibilidad de salir a otros lugares, entonces no son como muy, todo es cátedra, sino puedo salir, grabar lo que quiero. Si quiero cantar, canto en la calle y súper libre, me encanta. La mejor clase podría ser arte del sonido, porque siento que he aprendido demasiado y porque venía como con mucho miedo de no entender nada, pero en realidad me ha parecido súper chévere, interesante. Fundamentos de medios audiovisuales, pues porque te introducen en todo ese cuento, ¿sí? Y es cuando le empiezas a coger como cariño a la carrera. El comportamiento del consumidor me ha gustado mucho, porque me ayuda a ver desde otra perspectiva el pensamiento de la gente, cómo se comportan, por qué compran ciertos productos, por qué cambian de parecer y todo eso. Yo diría que taller de diseño y tibujo, parece ambas clases como que cumplen la expectativa, que no espera estudiante. Bocetación, sencillamente también cuerpo humano, puedo decir que proporción, profundidad, o sea, pues en sí muchos temas, pero no especifico así, porque la verdad toda la materia me ha gustado. A mi mejor día fue el día que me dijeron que iba a ser partícipe de Embajadores por la Excelencia en México. Pues no, no sé, o sea, estaba en mi casa un día de la nada y me llamaron que iba a ser parte de Embajadores por la Excelencia y pues fue muy chévere pues la experiencia y pues nos dijeron que estuvimos aquí como en una conferencia donde nos dieron todos los puntos que íbamos a ver y pues nos dieron comida y toda la cosa, entonces pues fue el día que nos entregaron los tiquetes y demás, entonces pues me gustó muchísimo ese día. Cuando inicie ver cómo era todo, fue el mejor día. Creo que cuando empecé a conocer a mis compañeros fue algo muy diferente, fueron personas totalmente diferentes, agradables y me gustó mucho poderlos conocer. Uy pues significa que tú vienes acá para llegar a un éxito, o sea, tú vienes acá para lograr algo y pues mi objetivo en la universidad es eso, entonces eso significa la universidad para mí. Pues para mí estar acá es estar un paso más arriba, más cerca de lo que queremos, de nuestro futuro. Creo que es una oportunidad muy grande de poder estudiar aquí, de poder aprender, de poder conocer personas y tener la oportunidad de crecer como persona y como profesional. Politécnico Gran Colombiano